Hola, ¿cómo están ustedes? Yo soy el profesor Felipe Lobo. Soy profesor de edad, de comunicación social, estudiante y colectivo. Y yo soy el profesor de edad, de comunicación social, estudiante y colectivo. Los máximos jefes para hacer unos juegos tanto prácticos como diárticos. Así que bueno, vamos a compartir. Yo me decidí de ver igual, pero de esta forma. Estamos ya preparando el equipo para hacer la rutina del caballito. Entonces los muchachitos están ya ergonómicamente listos para empezar esta actividad. Para ustedes. Y a la cuenta de tres van a comenzar. Uno. Uno. Dos. Tres. 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 Aquí estamos volviendo a hacer círculo rojo, círculo roca que llaman ellos, para unirse de esta travesía que estamos haciendo. Es que ellos se están divirtiendo, es un juego bastante estratégico para ellos en buscar la cola y montarse uno sobre otro. Trabajar en equipo, ser independiente cada uno, ahí va. Estamos haciendo la actividad del caballito con su cola. Bueno, estamos aquí divirtiándonos un poco, de esta forma, pero los muchachos con el guía para los espaldos, montándose las colitas para hacer la actividad que estamos haciendo hace rato. Estamos sacando la cola de cada uno. Ya están calentando los muchachos para seguir. Ya continuamos. ¡Todo, Margaritito! ¡Todo, Margaritito! ¡Todo mejor! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta, Edu, Edu! ¡Aguanta, Edu! ¡Todo, Margarita! ¡Vamos, Edu! ¡Te gusta a Maillones! Aquí ya nos estamos preparando para empezar el juego ya relacionado con la cátedra. Están preparando. Aquí ellos están haciendo algo que se llama círculo roca en el árbol de Scarlet. Esta es parte de la actividad que están unos muchachos ya un poquito más avanzados. Allá están unas muchachas más avanzadas. Y por supuesto aquí está el equipo con el que yo voy a trabajar. Los niños. Aquí me encuentro el día de hoy haciendo la actividad respectiva de la cátedra donde están 12 niños y estamos trabajando sobre los excitados en la cátedra. Llamas fuerte cuando compartes tu amor y bondad con los demás. Están escuchando, ¿no es verdad? Unos. 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 Gracias.